¡Buenos días, Adrián! ¿Qué haces por aquí? Es usted un sinvergüenza. ¡Ya sé lo que le hizo Marichuy! ¿Quién te dijo eso, Adrián? Es usted un hipócrita. Mucha fachada de respetabilidad, pero es un inmoral degenerado. ¿Le fue fácil, verdad? Una muchacha inocente, indefensa, que no tiene quién ir a la cara por ella. Pero se equivocó, porque sí lo tiene. ¡Yo! ¡Defiéndase, doctor! ¡Órale! ¡Defiéndase! No, no lo voy a hacer. ¡Qué bueno sea, Cande! ¡Órale! ¡Vámonos! Híjole, ¿qué cara tú la tienes? ¿Qué viste en la calaca o qué? Marichuy, ¿es qué? Pues, Adrián está aquí. ¿Dónde? ¡Ahí, ahí! Dentro de la casa. ¡Ay, se puso como chinampina! Cuando le conté lo tuyo con el... cura locos. ¡Chane! ¿Sabes qué? ¿No el hábito para buscarlo? ¡Para verse en la mera torre con él! ¡No, no, no, no! ¡Órale! ¡No, espérate! ¡Ahoritita regreso! Espérame aquí tantito, ¿no? ¡Ay, vengo! ¡Ven, espérate! ¡Ven, espérate! No he hecho más que burlarse de ella. Se va a casar con Estefanía Velarde y enamora a Marichuy. La trajo aquí para desahogar sus instintos. Adrián, podríamos hablar como gente civilizada. Yo te quiero explicar. ¿Quién me quiere explicar? ¿Eh? ¿Quién me quiere explicar? ¿Qué haces, Adrián? ¿Por qué golpes a Juan Miguel, eh? ¿Todavía me preguntas después de lo que te hizo este sinvergüenza? ¿Y qué me hizo, Adrián? ¿Eh? A ver, dime órale. ¿Cómo que qué? ¿Te enamora? ¿Te besa? Ah, igual, y Titito, ¿qué tú me enamoraste y me besaste y nada más que no te acuerdas? No, 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 espérame. A ver, mira, yo me acuerdo. ¿Y entonces tú me dijiste que un beso no tenía nada de malo? ¿Y ahora le das a usted? ¿Te atizaste por qué? ¿Te me besó también? ¿Qué si lo haces él? ¿Si es gacho? ¿Si lo haces tú no? ¿Cómo? No te entiendo, pues. ¿Nada más te besó? Ah. Nomás me besó una vez en la boca, ¿eh? Y fue un beso cariñoso, no un beso feo como el que tú me distes. Acuérdate, se hasta te pegó con harta muina. Ay, Marichu, yo creí que... Usted me dijo otra cosa, Candelaria. Es que como yo la vi tan angustiada y decidida ese conmigo, pues pensé que había pasado algo peor que un simple beso. Pues hiciste muy mal, ¿eh? Los dos hicieron muy mal. Bueno, aceptado. Si no fue más que un besito, pues mejor te quedas, mija. Te dejo tus cosas con bandina. Aquí está tu perro. Aquí están tus cosas. Y yo, pues, me retacho para la vecindad. Aquí viene. Vámonos, vámonos. Nos vamos juntos. Vándale. Perdón. Un abijito. Vámonos. Perdón a los dos. Sí, perdón. Perdón a los dos. Ay, pegamos. Ya, ya, ya. Vámonos. ¿Qué, si te duele el gomazo? No, no fue nada. No te preocupes. Estoy bien. Estoy bien. Así que te querías ir de la casa. Simón. Ay, ya, total, de todos modos, me voy a tener que pintar de colores cuando te cases con Estefanía, ¿no? Si hasta te la vas a traer a vivir para acá. No, no. No la voy a traer a vivir aquí. No la voy a traer aquí porque... ¿Por qué sé a ti de quien quiero, Marichuy? Es contigo con quien me voy a casar. ¿Por qué te asombras? Te estoy pidiendo que seas mi esposa. Es que te sigues pitorrando de mí. No. No. Te estoy pidiendo que seas mi esposa de todo corazón. Después de que te solté la sopa y de... Ese es más en eso, por favor, ya. Trata de olvidarlo. Yo te haré olvidarlo. Digo, si me dejas... Pero es que... ¿Qué sientes por mí? ¿Me quieres? ¿Y si no crees que podrás llegar a Karema algún día? Te va la bola. ¿Quieres... ¿Quieres a Adrián? No, él no. Pero ustedes son novios. No, no, Juan Miguel. Es que Adrián y yo nunca hemos sido novios. Neta. Es que el Adrián dijo que era mi novio para protegerme y para que lo dejaras visitarme aquí. Nada más. Entonces, ¿nunca hubo nada entre ustedes? Nunca. Es que yo lo quiero un chorro, pero nada más como hermano. ¿Y a mí cómo me quieres? No sé. Bueno, una vez Adrián te besó y lo golpeaste. Simón. A mí no me golpeaste. ¿Por qué? Porque no. Sabes, anoche no... No llegamos a hacer la prueba, ¿te acuerdas? Y perdí su rastrón Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Fueron tantos los momentos que el amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias Gracias.